¿Qué es la democracia de la democracia? Hoy la ciudadanía moderna es de vocación universal, es decir, todos los seres humanos son potencialmente ciudadanos libres e iguales y a esto debe de apuntar la democracia, porque los derechos no son favores ni coyunturas ideológicas, son nuestros por el solo hecho de que somos personas. Y en esto no aplican las categorías. Ahora más que antes sabemos que la dignidad humana, tanto como el amor, no es monopolio de un grupo, no tiene un solo color y tampoco se define según los sentimientos o creencias de las personas. Por eso, conscientes de las obligaciones normativas del Estado costarricense, el gobierno ha reconocido los derechos humanos como un eje transversal de trabajo y así hemos actuado. Uno de los compromisos de ese cambio ha sido el dar visibilidad y contenido real a los derechos humanos de las poblaciones LGTBI. Por ello, desde el Poder Ejecutivo se deben seguir impulsando políticas públicas que nos permitan avanzar sin dilación hacia una sociedad más justa e inclusiva. Estamos rompiendo paradigmas, paradigmas históricos y repudiamos vehementemente la discriminación en cualquiera de sus formas, porque siempre es una ecuación de suma cero cuyo resultado es la odiosa separación, el dominio y la supremacía, la violencia y el sometimiento de quienes son juzgados, por quienes, desde visiones conservadoras, les consideran extraños o diferentes. Por eso queremos marcar un antes y un después en la historia de Costa Rica, respecto del avance en el reconocimiento de los derechos humanos de poblaciones que habían permanecido en la exclusión y la invisibilización. Comprendemos que la inclusión y el respeto para la población LGTBI se debe convertir en la norma del servicio y de la función pública, tanto como debe de serlo de cara a las otras poblaciones históricamente vulnerabilizadas. Por eso, debemos dirigir esfuerzos para implementar acciones concretas que garanticen el trato con dignidad. Para ello, debemos comenzar por respetar la identidad de las personas y esto, por supuesto, pasa por el respeto al nombre de la escogencia de las personas trans y al de su expresión de género. Instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Aprendizaje han logrado avances importantes de reconocimiento de nombre garantizando el acceso al derecho a la educación y a la salud de las personas trans. Este es un avance notable y optimista que apunta a ser pauta y no excepción. Además, el trato con dignidad para las parejas del mismo sexo implica que se les reconozca su vínculo. Como decía, tal cosa es ahora realidad en la Caja y también en el Instituto Mixto de Ayuda Social, entre otros, donde se reconoce a las parejas del mismo sexo como familia para que puedan tener acceso a los mismos derechos que una pareja heterosexual. Reconozco y felicito además los esfuerzos de las personas funcionarias en las instituciones donde esto se ha logrado. A ellas y a quienes están impulsando los derechos de sus instituciones les digo, sigan adelante, no se detengan porque hemos avanzado, pero el camino es largo todavía. La lucha por la justicia y la inclusión en dignidad es casi siempre inacabada y su esfuerzo maravilloso la pone en movimiento y la hace avanzar. Nuestro objetivo es claro y consiste en lograr que finalmente podamos institucionalizar el respeto de los derechos de esta población en el servicio público. El deber de una persona funcionaria pública siempre será el resguardo de los derechos humanos de todas las personas habitantes del país. Y después de este curso, ustedes sin duda tendrán herramientas para defender los derechos de las personas LGTBI y eso me resulta, señero, maravilloso. Como funcionarios públicos nos debemos a las personas y nos corresponde unir esfuerzos desde nuestras respectivas trincheras para que tarde o temprano logremos un horizonte de igualdad y de esperanza donde toda persona sea libre en su propia piel y donde el amor en cualquiera de sus formas sea un asunto propio de alma, de respeto y nunca más de vergüenza o de censura. Gracias. 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 Gracias.